bueno, hasta acá entendemos bien así podemos seguir entonces si el paciente perdió una solución isotónica teníamos que reponerle una solución isotónica si quieren les agrego aparte de la pérdida isotónica el paciente va a tener pérdidas insensibles de agua y demás entonces ustedes pueden decirme bueno, le voy a reponer los 6 litros estos que perdió y aparte ponerle un litro de agua libre o lo que fuera eso estoy de acuerdo pero es fundamental que le repongan la pérdida que tiene ¿se entiende esto que acabo de decir o lo complique? sí, 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 se entiende ahora, acá les puse pérdida de 6 litros de solución isotónica respuesta normal que incluía ahorrar agua, ahorrar sal y reponer una solución isotónica todos estamos de acuerdo en eso y que no le tenemos que dar soluciones de agua y sal perdón, de agua y glucosa sino de agua y sal ¿está bien? ¿vamos bien? sí, sí la solución no es T ¿está? no es ni T ni C-VNAP es solución isotónica y si no tienen para poner una vía le hacen caldo de arroz ahora suponemos miren acá les puse respuesta anormal miren lo que es que le pasa al paciente si en lugar de darle una solución isotónica le damos C-VNAP por ende agua libre ya que no tiene solutos le reponemos agua libre los 6 litros que perdió el chico me hace mucho caso y por su diarrea se tomó 6 litros de C-VNAP o 6 litros de T ¿qué le va a pasar a ese paciente? nuestro paciente primero va a tenerlos todos en el extracelular y va a caer la osmolaridad de todo por ende la mayor parte se lo va a pasar el intracelular y el extracelular seguirá hipotónico y contraído o sea la situación está peor que antes todavía ¿se entiende esto? el paciente ahora el paciente ahora quedó contraído de volumen expandido en el intracelular y todo hipotónico un desastre eso mismo pasa en los quemados ¿no? el quemado encima pierde la barrera de protección de la piel y tiene un síndrome tipo distrés el quemado es una situación muy especial es bastante más complicado y lo tenés que sobrehidratar con agua y sal bastante lo tenés que poner hipervolumétrico a ese paciente es una situación medio especial es como las de sepsis en general ¿se entiende entonces que si lo que hice fue darle una solución isotónica generó un desastre? ¿se entiende esto? sí bien ¿qué hago cuando me viene el paciente así? se me ocurre que por ahí primero le repongo solución fisiológica le repongo el volumen y después me deshago del exceso de agua ¿está? cosa que no voy a poder hacer hasta tanto no haya logrado reponer volumen ¿está? ¿listo la situación 6? después la vamos a resolver el año que viene probablemente esta es la situación 3 marco ¿sí? ¿alguien me preguntaba algo? ¿sí? bien vamos a la situación 4 aporte puro de soluto ¿cómo puede ocurrir esto? ¿podría ser que solo ingiera alimentos con mucha sal? claro te comes una pizza de provolone hoy y jamón y no tomás nada ¿sí? en términos médicos es poner soluciones hipertónicas por ejemplo dar el bicarbonato de sodio es muy hipertónico bien pero supongamos que lo que hiciste fue comer una pizza de provolones y jamón primero todo el soluto en exceso va al extracelular ¿sí? es fácil el extracelular se expande el intracelular le tiene que dar agua porque está hipertónico entonces se contrae el intracelular y se expande el extracelular ¿cómo lo resolvemos? dándole líquido agua agua bien paso 1 y paso 2 y paso 2 deshaciéndote del exceso de agua y de sal que tuviste porque primero tenés que comprometer el exceso de sal y después te va a sobrar agua y te va a sobrar sal ¿cuándo puede fallar esto? cuando no responde la ADH cuando tenés mucha ADH pongamos que la ADH si no la pudiste inhibir vas a tener un problema pero acá en la primera etapa vas a tener una estimulación osmótica del ADH que es correcta porque el paciente tiene que sentirse ya que está hipertónico pero ¿cuándo esto puede fallar? cuando está afectada la excreción exactamente ¿y por qué podría estar alterada? ¿un síndrome nefrítico por ejemplo? cualquier estado dematoso cualquier estado dematoso que le altere la excreción de agua y de sal se va a descompensar entonces ahora imaginen la siguiente situación ¿alguien tiene algún familiar de 80 años más o menos que tenga alguna deficiencia cardíaca? sí tiene mi abuelito tiene diabetes y bueno bien ahora volvemos al cuadro anterior a tu abuelito le das de comer el domingo lo invitaste a comer un asado y se comió una proboleta ¿sí? acá el aporte de soluto puro que figura en esto es que le diste una proboleta ¿sí? le encantó la proboleta dijo que estaba muy rica vino acá lo tenés en esta situación después de la proboleta se puso a tomar agua ¿qué le pasó a tu abuelo? está todo expandido ahora expandido el intravascular y el intersticial si no se puede deshacer del exceso de agua ¿qué le va a pasar? ¿se va a dematizar? el pulmón sobre todo lo vamos a internar el lunes lo internamos el domingo la proboleta y el lunes lo internamos ¿sí? ¿se entiende esto? pero si con la comida toma una buena cantidad de agua esto no sucedería ¿cierto? no va a quedar en esta situación acá en el líquido extracelular va a quedar isotónico pero va a quedar expandido todo del extracelular porque yo le hice dar agua va a estar en esta situación donde le va a sobrar agua le va a sobrar sal y si tiene dificultades para deshacerse de ese agua y de esa sal va a tener problemas ¿está? bien es por eso que los lunes se internan después de comer proboletas el domingo ¿y a todas las demás personas no les sucede porque los sistemas de recompensa de recompensa por así decir funcionan bien? estos estos que están acá inhibe el sistema nervioso simpático la hormona antihidrética inhibe la hormona antihidrética y activa mecanismos natriuréticos con eso se deshace de agua y de sal y con eso se compensa ahora si no puede generar toda esta respuesta le va a quedar el exceso de agua y de sal es por eso que un paciente con insuficiencia cardíaca cuando lo invitas a comer proboletas el lunes interna ¿está? perfecto le das una proboleta con un diurético al lado ya eso es trampa pero bueno no digas que yo te lo dije siempre y cuando responda al diurético ¿y qué diurético le darías? ahorrador de potasio dale furosemida que es el único que va a servir te pongo la situación anterior mira esta situación el líquido intracelular ya lo compensaste está perfecto el extracelular le están sobrando 8 litros de 20 que tenía inicialmente acá tiene 28 y de esos 28 una parte está en el intravascular si somos estrictos 2 va a explotar el paciente este ¿entendés? ah claro va a tener todo mal sí lo mejor sería que la verdad que tu abuelo si tiene insuficiencia cardíaca no coma proboleta ¿qué querés que te diga? o que la coma con alguien que entienda medio interno al lado y se ponga a hacerle estudios se entiende que se va a descompensar ¿no? y se entiende por qué se va a descompensar entonces hasta ahora les di un ejemplo donde ganaba agua un ejemplo donde perdía agua un ejemplo donde perdía solución isotónica y acá un ejemplo donde ganó soluto puro esos son ejemplos típicos ¿estamos de acuerdo? sí segundo concepto para entender volumen sanguíneo arterial efectivo ¿alguien escuchó alguna vez hablar de esto? sí lo vemos en fisio ¿entendieron algo? ¿entendieron algo? en su momento sí pero en su momento hay que repasarlo bien ahora imaginen que yo soy el sensor de volumen sanguíneo arterial efectivo ¿de acuerdo? soy yo el sensor yo me ubico en la salida del gasto cardíaco pongamos en el callado aórtico yo estoy ubicado ahí y yo tengo dos grandes centros de informe uno es cuánto me viene de volumen minuto y otro es cuánto me viene de resistencia vascular periférica ¿sí? ¿me siguen? sí yo tengo que censar que lo que es apropiado de volumen minuto es razonable para esa resistencia vascular periférica entonces tengo una relación entre continente y contenido el continente sería la resistencia vascular periférica y el contenido es el volumen minuto y yo tengo que lograr que eso siempre sea proporcionado ¿está? si yo digo que ese volumen minuto es demasiado poco para esa resistencia vascular periférica yo hago acomodar a los dos parámetros para que se hagan compatibles y viceversa si yo tengo demasiada resistencia vascular periférica para ese volumen minuto tengo que reacomodarlos si me sobra me deshago de volumen el tema es si me falta si me falta volumen minuto para esa resistencia vascular periférica el volumen minuto puede caer por contracción de volumen o puede caer por contracción de la eyección del corazón ¿estamos de acuerdo? y la resistencia vascular periférica podría aumentar por múltiples mecanismos ejemplo porque el paciente es un cirrótico o porque tenga vasodilatación por fármacos ¿hasta acá se entiende? si hasta acá se entiende bien si yo senso que está desbalanceado ese volumen minuto para esa resistencia vascular periférica siempre activo los mismos tres sistema nervioso simpático para que produzca vasoconstricción y taquicardia sistema de hormona antihidrética para que reponga agua y sal para que retenga agua y sal y hormona antihidrética para generar vasoconstricción y retención de agua ¿estamos de acuerdo? si esa es mi respuesta cada vez que yo me activo como sensor de volumen sanguíneo volumen sanguíneo arterial efectivo siempre estimulo a estos tres muñecos sistema renal de gente ¿te vas a activar cada vez que aumente el volumen? cada vez que yo sense que la relación entre uno y otro es inapropiada por falta y la falta puede ser porque cayó el volumen o porque se incrementó se redujo la resistencia ah perfecto bien cualquiera de los dos me estimula y yo siempre respondo con esto entonces retengo agua y sodio incremento el gasto incremento la resistencia vascular periférica con eso lograré restablecer un nuevo equilibrio y si yo no lo logro establecer quedaré en desequilibrio permanente ¿se entiende esto? sí sí escucho no, no hubo ninguna pregunta me pareció que hubo una imaginen que esto yo lo puedo aplicar a múltiples situaciones ejemplo les doy un ejemplo de de distintos puntos cae el gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca yo senso que esa relación entre gasto cardíaco y resistencia vascular periférica es insatisfactor y por ende activo estos tres mecanismos y logro incrementar el gasto cardíaco ahora si yo no logro incrementarlo sigo en este circuito entonces sigo estimulando la resistencia vascular periférica sigo estimulando la retención de agua y de sal sigo estimulando la presencia de hiponatremia pero el paciente no se compensa insuficiencia cardíaca descompensada que usa con taquicardia con retención renal de agua y de sodio y con hiponatremia ¿se entendió? sí 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 nosotros vamos a ver todos estos síntomas pero serían como la respuesta al problema la respuesta que intenta compensarlo y no lo logra la respuesta fisiopatológica que intenta compensar el problema pero al no lograr compensarla yo quedo crónicamente desequilibrado van a ver el año que viene cuando vean tratamiento de insuficiencia cardíaca que casi todo el tratamiento es bloquear estos sistemas y readaptar al paciente a una nueva situación en ese contexto si piensan en cualquier paciente tratado por insuficiencia cardíaca van a ver que está tratado con bloqueo de estos tres mediadores y de sus respuestas ahora vamos al extremo opuesto vamos a caída en la resistencia vascular periférica y vamos a tomar como ejemplo crónico la cirrosis la cirrosis tiene muchos cortocircuitos arteriovenosos que hacen caer la resistencia como hacen caer la resistencia esto se entendió lo que dije si como hacen caer la resistencia yo intento que se incremente el gasto cardíaco y siempre activo los mismos tres mecanismos entonces me van a intentar incrementar el gasto cardíaco taquicardia retención de agua y de sodio hiponatremia y vasoconstricción eso va a hacer que el paciente se compense o que quede crónicamente descompensado está lo mismo que con la insuficiencia cardíaca o sea o logra compensar la situación o crónicamente queda descompensado si crónicamente queda descompensado disculpe queda siempre con taquicardia vasoconstricción e hiponatremia esos van a ser todos marcadores de severidad ejemplo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca sin hiponatremia es menos grave que si tiene insuficiencia cardíaca con hiponatremia si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con taquicardia crónica es más grave que si tiene sin taquicardia crónica el paciente si tiene cirrosis con hiponatremia es más severo que la cirrosis sin hiponatremia pero todo es parte del mismo mecanismo fisiopatológico que puede ser más leve o más grave ¿está? y siempre vas a tener un efector fácil de identificar con que el riñón ahorra agua y sal vos decís ¿cómo es que ahorra agua y sal si el paciente debería tener un volumen determinado y está expandido de volumen y sigue reteniendo agua y sal es completamente ilógico pero el paciente retiene agua y sal por esto ¿sí? sí quedó claro entonces en la situación de insuficiencia cardíaca como paradigma del lado izquierdo de la diapositiva o de cirrosis del extremo derecho de la diapositiva en extremos el paciente sigue reteniendo agua y sal que no está justificado por su situación de volumen que está expandida sino por su volumen sanguíneo arterial efectivo entonces son pacientes sobrecargados de agua sobrecargados de sal que se comportan como si estuvieran en déficit va de vuelta a lo que acabo de decir el paciente a pesar que está sobrecargado de agua y sobrecargado de sal se comporta como si estuviera depresionado de ambas cosas porque el volumen sanguíneo arterial efectivo es insuficiente ¿se entendió? sí sí entonces el volumen sanguíneo arterial efectivo puede ser insuficiente porque es insuficiente porque tuvo una diarrea con pérdida de agua y de sal se contrajo de volumen y esa fue la causa de la reducción del gasto cardíaco entonces está comportándose como reducción del volumen sanguíneo arterial efectivo porque efectivamente lo tiene o puede estar comportándose como que lo tuviera cuando en realidad tiene la situación opuesta se comporta como si lo tuviera pero está sobrecargado está sobrecargado pero su dinámica circulatoria es tan mala que se está comportando como deficitario ¿está bien? sí ¿podemos seguir o ya están liquidados? la hiponatremia acá es por dilución porque si retiene continuamente agua y sal requiere pasa porque retiene más agua que sal porque estimula la hormona antihidriética por un estímulo no osmótico sino volumétrico ¿se acuerdan que les dije que la hormona antihidriética se podía producir por estímulo osmótico volumétrico? claro el estímulo osmótico recién es activo cuando el estímulo volumétrico está ausente si no producir hormona antihidriética por mecanismo de volumen y no de osmolaridad ¿está? claro entonces lo del volumen sanguíneo efectivo lo que yo me acuerdo era que era el que perfundía correctamente los órganos más allá del volumen real digamos del compartimento entonces por ejemplo si hay una insuficiencia cardíaca por más que haya un montón de volumen no puede bombearse y eso es lo que desencadena todo exacto por eso te digo que el volumen sanguíneo arterial efectivo es bajo porque realmente es bajo ejemplo diarrea con pérdida de 6 litros de solución isotónica eso es volumen sanguíneo arterial efectivo bajo porque el volumen está bajo entonces me cayó el gasto cardíaco porque realmente tengo menos para bombear o por estos mecanismos que les estoy diciendo como que bajó el gasto cardíaco por falla cardíaca o que aumentó la resistencia vascular periférica y yo tengo que intentar acomodarlo y no lo logro ¿está? Sí perfecto entiende si ustedes logran entender esta diapositiva esta que para mí que la hizo que es este Schiller que la hizo en el 88 es un genio logró cambiar toda la logró generó una reinterpretación de todo el medio interno porque en definitiva que un paciente tenga insuficiencia cardíaca severa grave avanzadísima premorte que le sobre líquido por todos lados que le sobre agua que le sobre sal y se comporte como que le falta y tenga hiponatremia es una locura pero esta es la explicación de la locura está muy grave ese paciente lo mismo que el cirrótico el cirrótico yo tengo que debería pesar 70 kilos y pesa 85 y ese exceso son 15 litros de agua y de sal de más y se comporta como que no lo tuviera el riñón sigue ahorrando sal sigue ahorrando agua tiene hiponatremia ¿por qué tiene todo esto? porque el sensor central me dice que le falla esperen que tengo un caniche abajo que se pone a ladrar subí dale espera necesito un estímulo verbal para poder subir si no no sube y se queda ladrando ¿se entendió esto entonces? sí 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 dos conceptos de hoy no le den se ven apni T volumen sanguíneo arterial efectivo este es el los sistemas que estuvimos viendo hasta ahora y lo otro que podemos agregar es el sistema natriurético el sistema natriurético se activa básicamente por sobrecarga en la precarga lo que les dije tiene más que ver con la poscarga es un mecanismo que contrabalancea el de precarga y un paciente podría tener la paradoja que tenga todos activados a la vez el de precarga y el de poscarga y uno de alguna forma limita y controla al otro y en tratamiento van a ver que podemos actuar sobre los dos a la vez entonces el paciente puede estar por volumen sanguíneo arterial efectivo con mucha falla de poscarga de resistencia vascular periférica contra volumen minuto y a la vez puede tener mucha precarga por presiones de llenado altas porque le sobra líquido entonces no son mutuamente excluyentes sino que pueden estar los dos activos a la vez y es importante entenderlo porque en el tratamiento vamos a actuar sobre ambos vamos a actuar mucho más sobre este pero podemos también actuar sobre este sobre el péptido naturético y lo nuevo que hay que son los inhibidores de la neprelicina vamos a la contracción del líquido extracelular el paciente va a tener sed, debilidad síntomas de ortostatismo mucosa seca sudoración menor turgencia cutánea presión venosa central baja pérdida de peso y oliguria se cayó el LEC en este caso el ejemplo que tomamos es el de pérdida de líquido isotónico por una diarrea por ejemplo mientras que en la expansión del LEC tenemos aumento de peso aumento de edemas elevación de la presión venosa central y acá el ejemplo es la ganancia de líquido isotónico bueno entramos a la hiponatremia preguntas hasta acá antes de empezar la hiponatremia vieron que a estados y 12 no íbamos a llegar yo les dije preguntas antes de empezar la hiponatremia no ninguna duda vamos a tomar para empezar con el ejemplo de hiponatremia el que solo incorporó agua el ejemplo uno que habíamos visto solo incorporó agua el no toque los solutos el paciente entonces que incorporaba agua tenía que dejar de incorporar agua o sea inhibir la sed que tenía que ser la hormona antiurética que no me acuerdo estimularse o inhibirse ¿qué tenía que hacer el riñón? ¿qué tenía que hacer el riñón? eliminar agua libre entonces si va a fallar si el paciente no dejaba de tomar agua si no se dejaba de producir hormona antiurética o si el riñón no estaba en condiciones de descrestar agua libre ¿vamos bien? si no pasa nada de eso va a responder esto es como calculo el exceso de agua o sea cuánta agua tengo de más esto es calcular cuánto sodio le falta a ese agua que tengo de más y y este es el cuadrito que a mí me gusta más de todos que cuando lo empiecen a usar me parece que les puede llegar a gustar que lo que mide es cuando yo quiero corregir una hiponatremia cuánto elimina el riñón de agua libre ¿sí? entonces en la diuresis que tiene el paciente cuánto de eso es agua libre ¿cómo se manifiesta una hiponatremia? bien ¿a alguien se le ocurre qué situación clínica qué problema genera la hiponatremia? una diarrea osmótica no, no mira el problema más importante de la diarrea está acá una disminución de voltaje ¿del? del voltaje por pérdida de sodio no, mira el principal problema lo tenemos acá yo tengo que la hiponatremia lo que hace es venir al extracelular y después por un cambio osmótico la mayor parte se va al intracelular ¿sí? ¿se entiende? ¿colá? sí, sí la mayor parte de ese exceso de agua va al intracelular que el agua del intracelular se incremente pongamos en el músculo cuádriceps me interesa bastante poco cincho un poco y punto nada más no es nada trascendente pero imaginen este esta ganancia del intracelular en el sistema nervioso central ¿qué le pasa? y las neuronas no me revientan hay edema ahí no llegan a reventarse porque te morís antes hay edema de cerebro se produce un edema cerebral agudo que puede ser crítico y mortal ¿está bien? entonces el problema con la hiponatremia es que esta expansión que se produce del líquido intracelular a nivel especialmente del sistema nervioso central puede ser grave y hasta mortal ¿está? ese es el problema de la hiponatremia por eso las hiponatremias de afectación ultra rápida que se producen en pocos minutos lleva convulsiones coma lesiones de daño cerebral permanente daño respiratorio deterioro rostro caudal y muerte esto es un paciente que incorpora bruscamente agua y no se puede deshacer del agua porque algún mecanismo quedó que genera que persista con producción de hormona antihidrética o que el riñón no pueda responder ¿vamos bien? sí esto son las de instalación menos aguda va a ir con cefaleas náuseas vómitos calambre letargo muscular hipersomnia desorientación convulsiones hiporreflexia estas son las de manifestaciones ultra rápidas mientras que tenemos las manifestaciones crónicas con caídas alteraciones de la marcha y deterioro cognitivo ¿en quiénes se les ocurre que pueden ser ejemplos de hiponacremias crónicas? los los adultos mayores ¿cuáles? los que tienen fallas renales fallas renales son unas y cuáles otras que vimos hace muy poquito en la insuficiencia cardíaca los estados sedematosos con hiponatremia pueden ir tranquilamente con esto entonces el paciente aparte de lo que ya tiene por su insuficiencia cardíaca o por su cirrosis aumenta agrega manifestaciones propias de la hiponatremia ¿está? o sea está peor que antes esto es lo que produce el cerebro con la hiponatremia la hiponatremia genera edema de cerebro porque osmóticamente el líquido intracelular tiene mayor tonicidad que el extracelular por ende para emparejarse gana agua y esa ganancia de agua lo lleva edema simultáneamente tenemos que ese mismo líquido intracelular con el correr de las horas se va adecuando al medio extracelular más hipotónico que el intracelular a ver va de vuelta supongamos que el intracelular tiene una osmolaridad de 300 ¿sí? y el extracelular tiene una osmolaridad de 250 para hacerlo muy muy diferente como la osmolaridad del intracelular es mucho más alta que la del extracelular hay una diferencia osmótica que hace que el agua pase del extracelular al intracelular en forma brusca ¿sí? ¿se entendió? perfecto sí ahora la neurona especialmente tiene un mecanismo para atenuar esto que es no ser tan hipertónica contra el extracelular tonicidad es número de partículas por solución ¿sí? entonces yo hago que cuatro partículas que tengo en el extracelular las pego y se hacen una sola eso es una readaptación osmótica un medio hiper perdón hipotónico ¿está bien? entonces yo tengo que con el correr de las horas la tonicidad la tonicidad que favorece el pasaje de un compartimiento a otro se modifica y eso hace que el cerebro se adapte con el correr de las horas a esa situación de hiponatremia por eso no es lo mismo una hiponatremia que se instaló en una hora o dos horas que una que se instaló en 36 horas la de una hora o dos horas no le di nada de tiempo a adaptarse y la de 36 horas medianamente se fue adaptando y fue menos grave ¿está? entonces el tiempo de instalación tiene que ver con la severidad del cuadro y esto es lo mismo hecho en dibujito hagamos así paro y en 5 minutos reabro y les explico los cuadritos y ya con eso les doy por terminado el día y se pueden ir ¿está? en 5 minutos reinicio ¿está? dale gracias gracias